...un tema que últimamente los medios han puesto de manifiesto en demasía. Para el año 2019, acorde a la sesión que tuvimos del 30 de octubre del 2018 con el Consejo Coordinador, se acordó llevar un presupuesto por separado por parte de la Secretaría Ejecutiva los gastos inherentes a su funcionamiento y los servicios de atención y apoyo para el Consejo Coordinador y el Consejo de Participación Ciudadana. Y también llevar a cabo el presupuesto correspondiente al Consejo de Participación Ciudadana. Y en cuanto al periodo de enero a junio de 2019, en cuanto a los conceptos utilizados del presupuesto del Consejo para 2019, tenemos un total de presupuesto para todo el ejercicio anual de 7.536.597 pesos. Y al mes de junio ejercido llevamos 3.279.756 pesos. Los cuales, en términos y en rubros específicos, son los siguientes. En el rubro número de mil o mil, como en medio se le dicen las partidas contables, llevamos 2 millones de servicios personales, llevamos 2.634.000 pesos. En el rubro 2.000 materiales y suministros, 106.252 pesos. Y en el rubro de servicios generales, que es el 3.539.504 pesos. En cuanto a bienes muebles, inmuebles e intangibles, el Consejo de Participación Ciudadana no tiene ejercicio ni presupuesto, porque los bienes muebles y inmuebles corresponden a la Secretaría Ejecutiva de precisamente el Sistema Nacional de Producción. Entonces, estamos hablando que llevamos a la fecha menos del 50% de aplicación del presupuesto, lo que quizás nos pueda ayudar a cumplir lo que en el Eje Número 7 describimos como retos de oportunidades. En retos de oportunidades... ¡Gracias! ¡Gracias!